Oiga, le tengo una noticia muy sabrosa para este fin de semana. Regresa a Morelia el Festival de la Enchilada y la Corunda en su décima tercera edición. Esto se llevará a cabo en el Mercado Miguel Hidalgo, la explanada del Mercado Miguel Hidalgo. Si no la ubica usted aquí y vive en Morelia, pues yo le digo que es en San Agustín, el corazón mismo de la enchilada aquí en Morelia. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Netza Hualcóyotl Vázquez, aseguró que las festividades continúan y esto debe ser un motor, una palanca para la reactivación económica de la ciudad. Es muy importante que se aprovechen todas las fortalezas que tenemos en Morelia para fortalecer el comercio local y a esto nos debemos de sumar todos. Todos inicia el Festival de la Enchilada y la Corunda en San Agustín este próximo sábado 8 de octubre a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 4 de la tarde habrá actividades culturales. Misma agenda para el domingo. Mire, usted se levanta a todo dar el domingo y váyase a San Agustín. Enchiladas, corundas, además habrá buñuelos, además habrá tole, en fin, una serie de atractivos culinarios que usted debe de aprovechar, pero sobre todo también sumarnos y ser solidarios en la reactivación económica. Es el secretario de Servicios Públicos, Netza Hualcóyotl Vázquez. Con este festival de la Enchilada y la Corunda, la verdad es que nos da mucho gusto que pueda volverse a llevar a cabo lo que platicábamos con el señor presidente municipal, y ustedes lo saben, en las festividades de septiembre lo que hicimos fue darle un giro al tema del comercio local, que fue la prioridad del señor presidente municipal Alfonso Martínez, tratar de reactivar la economía en nuestro municipio. Esa fue nuestra prioridad, fue la instrucción de él. Y con ello, ya ahora que ha bajado la pandemia, pues nos permite volver a reactivar los diferentes festivales a los que ya se venían dando con anterioridad en años pasados. Y pues este no puede ser la excepción, ¿no? El poder disfrutar, como ya lo comentó nuestro director, de este festival de la Corunda y la Enchilada, donde participarán 21 comerciantes. Pero que aparte de ello, lo más importante es la revolvencia económica, el que nuestras comerciantes y nuestros comerciantes puedan volver a tener un ingreso importante en nuestros dos días. Nosotros estimamos que pueda haber una derrama económica entre los 500 y 700 mil pesos en dos días en la venta de estos alimentos.